Los albergues para migrantes de Tijuana están desbordados. En esta ciudad del noroeste de México, en la frontera con Estados Unidos, miles de inmigrantes esperan impacientes el soñado permiso que les permita buscar una nueva vida en el país vecino. Por orden del gobierno de Donald Trump, tienen que aguardar en territorio mexicano una respuesta a su solicitud de asilo y no al norte de la frontera como antes. Pero la espera es larga y los albergues no dan abasto. Uno de ellos es el Instituto Madre Asunta, dirigido por religiosas, que ha superado tres veces su capacidad. Pues a comparación de cuando, de la capacidad que nosotros tenemos es mucha, mucha, estamos rebasados casi al triple de nuestra capacidad, porque el lugar tiene capacidad para 44 personas y tenemos 130 personas entre mujeres y niños. La mayoría son centroamericanos que huyen de la violencia en sus países. La religiosa cuenta que se arreglan como pueden, para no dejar a nadie afuera. Ahora trabajan en la ampliación de una sala de juegos que en la noche servirá de dormitorio. La situación es similar en el Juventud 2000, que acoge 150 migrantes y está ubicado a pocos pasos de la barrera que divide a ambos países. Los administradores de los albergues temen que si Trump cumple con su plan de hacer deportaciones masivas o si regresa a todos los solicitantes que están recluidos en centros de detención en Estados Unidos, la situación podría agravarse. Nosotros no podríamos atender a tanta cantidad de gente que se ha retornada y ahora que se está hablando más, no solamente de comunidad retornada, de gente de Centroamérica, sino se está hablando ya de nuestra propia comunidad, de nuestra gente de México que va a ser deportada, un grupo muy grande que incluso ya se están, quizás en estos momentos se esté tomando acciones de deportaciones de tanta gente que está de forma ilegal en los Estados Unidos. Y a los temores se suman las constantes iniciativas del gobierno de Trump por complicar el proceso. La última busca rechazar el asilo a los extranjeros que entren a Estados Unidos a través de México y que no hayan solicitado previamente el estatus de refugiado sin éxito en alguno de los territorios que atravesaron. En medio de la incertidumbre, en estos albergues solo queda esperar. Gracias. 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 Gracias.